Vamos ahora a hablar del plano internacional. Como siempre, análisis interesante que nos trae Inés Capdevila. En este caso, las tres peleas que condicionan a la Argentina y tenemos que estar muy atentos. Exactamente, te diría que es a la Argentina de Alberto Fernández, la que va a recibir a partir del 10 de diciembre. Así como hay muy pocas precisiones sobre quién es quién o quién va a ser quién en el gobierno de Alberto Fernández, también hay pocas precisiones sobre su política exterior. ¿Y cómo va a encarar la relación con países que son estratégicos para resolver dos o tres problemas esenciales de la Argentina? Fundamentalmente, la deuda y la economía. Bueno, si hablamos de la deuda, hablamos de Estados Unidos, ¿no? La deuda de Estados Unidos, y si hablamos de la deuda y hablamos de Estados Unidos, hablamos de Trump. Y Trump hoy no habla de otra cosa que no sea el impeachment y las elecciones. Según sus asesores, está completamente obsesionado. No hace más que mirar las audiencias en el Capitolio, ver la cadena Fox, por supuesto, seguir Twitter, y está muy paranoico haciendo el conteo de qué legislador republicano puede fallarle y votar en contra en el juicio político. ¿Esto sería en el mes de enero? Estamos en proceso de aprobación del juicio político. Esto lo aprobarían en diciembre en la Cámara de Representantes, pasaría al Senado en el mes de enero. ¿Qué sucede en el mes de enero? Es cuando supuestamente debería el gobierno de Fernández empezar a negociar la deuda. ¿Con quién? Bien, obviamente que lo hace con el FMI, pero la mayor cantidad de votos la tiene Estados Unidos, 16%, o sea, es el país por lejos. El segundo es Japón, que tiene el 6,9% de los votos. Y sabemos el rol que tiene Estados Unidos y qué ha tenido Estados Unidos para que nosotros tengamos el préstamo más grande de la historia. Exacto, porque ¿qué sucedía? Mauricio Macri tenía línea directa con el WhatsApp, básicamente, de Donald Trump. Esa línea directa se cerró, o se va a cerrar una vez que asuma Alberto Fernández. Alberto Fernández ya se reunió con quien es el funcionario de Donald Trump para América Latina, es un abogado de origen cubano, Mauricio Claver, ultra, ultra halcón, que no es del Departamento de Estado. El Departamento de Estado está en condiciones deplorables hoy, no tiene ninguna influencia. La política exterior de la Casa Blanca se maneja a través del Consejo Nacional de Seguridad. Claver es funcionario de ahí, pero es funcionario de segunda línea. Y esa es hoy su puerta de entrada a una Casa Blanca completamente obsesionada con el impeachment y las elecciones, que las primarias demócratas empiezan ¿cuándo? En febrero. También, claro. Y eso va a acelerar la campaña de Trump. O sea, olvídate de que Trump pueda llegar a prestarnos mucha atención en los próximos meses. Sobre todo porque no tiene asegurado el triunfo. Exacto, qué acrobacia hace el gobierno de Alberto Fernández para efectivamente llevar a la realidad aquello que le dijo hace dos o tres semanas cuando habló con Donald Trump en una comunicación de 10 minutos, que Trump le dijo supuestamente que tenía su apoyo en el FMI. Una cosa es la palabra, otra cosa es la acción en este estado de situación en Estados Unidos. Bien, por otra parte hablamos de la interna brasileña. Exactamente. Ese es otro tema estratégico para Argentina porque de eso depende un poco la salud y la expectativa de vida del Mercosur. Porque hay tres grandes bandos en el gobierno brasileño. Todo gobierno tiene disputas internas, pero acá están al flor de piel todo el tiempo y están muy bien delimitados los bandos. Son tres, los bolsonaristas, obviamente que no había estado por Jair Bolsonaro, sus tres hijos, Eduardo, Carlos y Flavio. Olavo de Carvalho, que es un pensador de extrema derecha que vive en Virginia, Estados Unidos, y que es el ideólogo y el canciller araújo. Es un grupo muy poderoso de un discurso completamente ideologizado, como ya lo ha visto Alberto Fernández, a quien le dedican dardos tras dardos todas las semanas. Y siempre estuvo moderado, curiosamente, por las Fuerzas Armadas, que es otro del núcleo central del gobierno. Los militares. Los militares. Ellos fueron la fuerza moderadora del discurso de Bolsonaro y también de ciertas tendencias a elegir sociedades internacionales medio confusas. Por ejemplo, criticar a China, ahí entraron los militares y dijeron no, no hay que criticar, ahora Bolsonaro se acerca a China, quiso cambiar la embajada brasileña, llevarla de Tel Aviv a Jerusalén, los militares dijeron no, porque nos va a alejar mucho del mundo árabe. Bien, fueron la fuerza moderadora, pero ese grupo hoy pierde mucha, mucha, mucho poder. Y también fue la fuerza moderadora... No tiene tanto peso ahora. Claro, nada. No nada, pero está perdiendo. Y está cerca de no hacer nada. Fue la fuerza moderadora cuando Bolsonaro, ya a principio de año, a mitad de año, empezó a hacer campaña abiertamente por Mauricio Macri. Y en ese momento el vicepresidente, que es la cabeza de este grupo, dijo, no, Brasil, incluso si gana el kirchnerismo, tiene que tener una muy buena relación con Argentina. Fue el primero en decirlo. Enmarcar la cancha, sí. Hoy, en realidad ayer, Eduardo Bolsonaro, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, y el hijo de Bolsonaro, dijo, bueno, está bien, no tiene que ser una cuestión de amores con Argentina. Podemos llevarnos bien si no estar de acuerdo ideológicamente. Pero hay un tercer grupo, que es el que está ganando poder, y es el que menos le conviene a la Argentina de Alberto Fernández, que es el de los liberales, encabezado por Paulo Guedes, ministro de Economía. Hoy, el grupo más poderoso. ¿Por qué? El hombre que apenas asumió Bolsonaro, dijo, no nos interesa el Mercosur. Y lo sigue diciendo. No tiene ningún freno en decirlo, no le importa. Él cree que, sí, la Argentina no acepta bajar los aranceles, un tema del que ya hemos hablado, a por lo menos la mitad de lo que es hoy, que es entre un 12 y 15%, depende del producto. Entonces, Brasil tiene que evaluar salir del Mercosur o sacar a Argentina. Y que Brasil no va a sufrir, va a ser un shock en el corto plazo, pero no en el mediano ni largo plazo. Esa es la teoría de Paulo Guedes. Y Paulo Guedes cada vez tiene más poder, porque fue el factotum, el artífice de la reforma previsional, que es el gran éxito de Bolsonaro en su año de gobierno. Ahora va por otras reformas, la reforma del Estado, la reforma fiscal. Y tiene todo el poder para hacerlo. Va a tener todo el poder también para gestionar la relación económica con la Argentina y el futuro del Mercosur. Es una incógnita que se le va a presentar el primer día de gobierno a Alberto Fernández. Bueno, tres grupos difíciles. Tres grupos muy difíciles. Los dos socios hoy que más importan a Argentina, hay una tercera que está apuntando a Alberto Fernández, que es la Unión Europea, post-Brexit. Post-Brexit, que cambia, hay mucho. Exactamente, que queda bastante desvencijada. Y ¿quién se quiere hacer cargo después de ya el ocaso de Angela Merkel? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron la semana pasada dijo que Europa está prácticamente al borde del precipicio. Esa fue exactamente su frase. Y que la OTAN, que es un poco el escudo militar de Europa y Occidente, y Estados Unidos también, está en estado vegetativo. Y eso fue una especie de llamado a sus otros pares de Europa. Pero ¿qué sucede? En Europa no lo quieren mucho, Macron, porque cree que les quiere imponer un diagnóstico y una terapia de lo que debe ser la nueva Europa. Y no están dispuestos, ni Berlín, ni otras grandes capitales, a seguir los términos de Francia. De Francia. Obviamente que Macron quiere ser el gran líder. Y ahí se viene, hay otra pelea. ¿Cómo afecta a Alberto Fernández? Bueno, Macron, junto con Pedro Sánchez, son como las dos puertas de entrada de Alberto Fernández. Claro, de hecho, tuvieron una conversación muy amiable. Entonces, Fernández puede aprovechar este desvío de la atención de Macron a su pelea interna, de cierta forma, asegurarle una relación sólida con el Mercosur o América Latina, se lleva muy mal con Bolsonaro o Macron, o alejarse. En estas dos intervenciones, interacciones que tuvo con Macron, la llamada telefónica y ahora la suspensión del viaje a Francia, tenés señales para un lado o para el otro. Pero le queda ahí planteado, porque Europa también es esencial, porque la suma de votos en el FMI es bastante. No llega a ser lo que es Estados Unidos solo, pero se le acerca. Ahora, nuevamente, Ine, en estos tres actores que vos estás marcando muy bien, y recordando lo que hablamos la semana pasada, con respecto a los países de la región, todos están mirando sus problemas internos. Claramente. Ahí está el denominador común de todas estas situaciones. Obviamente, el estado de fragmentación de la región es muy similar al estado de fragmentación del mundo. Si vos ves, todas las grandes potencias están mirando hacia adentro. La propia China, a pesar de tener una ambición casi imperial hoy, muy renovada, digamos, milenaria, pero hoy renovada, está mirando hacia adentro, porque tiene una economía estancada, tiene ciertos puntos de inestabilidad social que le preocupan muchísimos, entre ellos Hong Kong. Entonces, cada país, cada potencia mira hacia adentro. Lo mismo pasa en América Latina, porque no dejamos de ser un parte de este mundo. En ese contexto, Alberto Fernández puede querer crear una alianza de izquierda para él tener un poquito más de poder diplomático y negociar con los futuros socios, Estados Unidos, Europa o China. El tema es que hay, primero, hay muy pocos países hoy gobernados por la izquierda. Y aquellos países que, aún gobernados por la derecha, o la centro derecha, se dispongan a entablar relaciones con Alberto Fernández, el gobierno de Alberto Fernández, están todos muy dominados, muy tomados por los problemas internos.